Existen personas con habilidades extraordinarias que a menudo son catalogadas como superhumanos, fenómenos de la naturaleza o simplemente gente con talentos extraños e inusuales. Desde un hombre capaz de mover un avión de más de 7 toneladas solo con sus orejas, hasta un hombre que lanza agua por sus ojos a su antojo. Descubre 10 personas con talentos extraños. Comenzamos nuestra lista con un talento que al parecer la mayoría de los humanos practicamos bastante a menudo, pero te aseguro que nadie puede eructar de la misma forma en la que lo hace Paul Hoon. Él posee el récord guinés por el eructo más sonoro y fuerte que se haya registrado hasta la fecha. Nada más y nada menos que 110 decibeles de puro poder. Si no sabes qué son los decibeles, es la escala con la que se mide el sonido y 110 decibeles es comparable con el ruido que hace una sirena de una ambulancia. Provecho. Número 9. Tu Jing Shen es un maestro de las artes marciales en todos los sentidos. Él ha entrenado cada una de sus partes del cuerpo hasta el límite, pero como la mayoría de los maestros, él tiene una habilidad especial, sus genitales. Así como lo escuchas, este hombre de 50 años de edad tiene los genitales más fuertes del mundo. Él se hizo famoso cuando arrastró un camión de volteo amarrado a sus partes íntimas por más de 10 metros. Además de esto, él ha creado toda una cultura de levantamiento de peso con sus genitales, la cual tiene miles de seguidores a lo largo del mundo, quienes aseguran que después de practicar esta disciplina, su energía sexual ha mejorado considerablemente. Número 8. Este hombre llamado Ruanting es conocido por sus trabajos de caligrafía y escritura, pero para estar dentro de esta lista, esto no puede ser suficiente. Y para darle un extraño toque, este hombre lo hace de una manera muy especial, con sus ojos. Desde que era niño, descubrió que poseía un extraño don, el cual lo hacía capaz de absorber agua por su nariz y expulsarla por sus ojos a voluntad propia. Él ha hecho de su talento una forma de vida, pues es un artista que se dedica a hacer pinturas con el líquido que sale por sus ojos. Número 7. ¿Alguna vez has pensado cuántas cosas podrías hacer si no tuvieras que dormir? Pues Tai Gok, un hombre de Vietnam, es capaz de hacer esto desde que en 1973 sufrió de una fiebre muy alta, en donde los doctores prácticamente lo daban por muerto, pero milagrosamente y por razones del destino, logró sobrevivir. Aunque después de varios días, el hombre descubrió algo extraordinario. Él se había dado cuenta que no había dormido desde hace más de una semana. Y no solo esto, sino que después de lo ocurrido, Tai no había dormido por meses e incluso por años. Los médicos y científicos no han podido encontrar una explicación a su caso, aunque descubrieron que esto no afecta a su salud, ya que él es totalmente sano y la falta de sueño no afecta a su cuerpo de ninguna forma. Número 6. A sus 70 años, Sang Kwan es el hombre más ruidoso del mundo. Pero si crees que es gracias a sus gritos, estás muy equivocado. Por el contrario, Sang produce los sonidos más fuertes provenientes de un humano al aplaudir. Sus aplausos son tan fuertes y ruidosos que producen la enorme cantidad de 107 decibeles. Para ponerlo en perspectiva, esto es solo 3 decibeles menor al ruido que producen los helicópteros. Y aunque este es un talento poco inusual, él debe cuidar mucho en donde practica, ya que el sonido que produce es tan fuerte que en varias ocasiones ha sido restado por contaminación acústica. Número 5. Matsutatsu Oyama es un maestro de las artes marciales que puede derrotar a 100 hombres en tan solo 2 minutos. Pero lo que realmente le hizo de un hombre y adquirir fama mundial fue el enfrentarse a toros en peleas 1 contra 1. Se dice que él ha enfrentado a más de 50 toros ganando en todas las ocasiones e incluso ha matado a 3 de ellos con tan solo un golpe. Tal vez este hombre sea la reencarnación de Goku. Número 4. Otro talento indescriptible es el de Paul Allfield, quien es apodado como el señor Metano, que con su llamativo traje morado y verde seguramente te dejará con la boca abierta con lo que es capaz de hacer. Él viaja por todo el mundo armando un espectáculo de flatulencias. En otras palabras, él es un flatulista, quien sorpresivamente es capaz de librar gas por sus esfínteres a conveniencia, produciendo diferentes sonidos e incluso tocando canciones completas solo con el sonido de sus gases. Paul descubrió que tiene este extraño talento cuando practicaba yoga a sus 13 años y desde aquel momento no ha dejado de soltar gases. Número 3. Latinoamérica también tiene su talento extraño. Conozcan a Claudio Pinto, un brasileño con una habilidad muy peculiar. Él es prácticamente la versión humana de esos muñecos a los que aprietas y se le salen los ojos de las cuencas. Este hombre de 48 años cree que su habilidad es un regalo de Dios, siendo capaz de sacar sus ojos hasta un 95% fuera de su lugar correspondiente. Eso es el equivalente a 4 centímetros fuera de sus párpados. Número 2. A este hombre de 57 años se le conoce como Iron Man. Él tiene más de 30 récords Guinness, entre los que incluyen arrastrar un autobús con su pelo y levantar 85 kilos con sus ya famosas orejas. Aunque su mayor logro hasta ahora, fue la increíble hazaña que hizo en el 2007, cuando jaló un avión que pesaba más de 7 toneladas tan solo con sus orejas. Sobre su asombrosa hazaña, Manjit comentó lo siguiente. No me siento mal, me duelen un poco las orejas, pero estoy bien. Número 1. Por último, tenemos a Daniel Brown, quien tiene el récord Guinness por ser la persona más flexible sobre la tierra. Él es capaz de dislocar ambos de sus brazos y piernas al mismo tiempo que gira su torso 180 grados. Daniel se ha vuelto famoso no solo a lo increíble de sus capacidades, sino también por la rapidez y sencillez con las que las realiza, como si fuera algo totalmente sencillo y normal. Su talento único le ha hecho ganar mucho dinero actuando como doble de acrobacias, conductor de televisión y como entretenedor en general, asombrando al público con su grotesco pero increíble talento. Esto es todo por la lista de hoy, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!